Año y medio venimos practicando esa serie que yo iba de quinta y nada, simplemente le pedí a Dios que me ayudara y Él me ayudó. Habíamos practicado mucho los penales en los entrenos, nos habíamos preparado porque sabíamos que en cualquier momento podían llegar y fue hoy, esperamos seguir con la bendición de Dios y seguir adelante. Se define el tercer semifinalista de esta Colmebol Libertador en todo, extensión entre América y la U, quinto penal para el América de rodillas. Se define el tercer semifinalista de esta Colmebol Libertador en todo, extensión entre América y la U. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.